en esta ocasión les traigo un vídeo muy interesante amigos muy interesante y muy informativo la historia es esta llega un cliente a la tienda y me comenta que tiene dos tablets pero que quiera hacer una de las dos tablets que tenemos en esta ocasión me dice que si cuánto le cobro por hacer de dos tablets hacer una que funcione perfectamente entonces vamos a verificar qué problema tiene cada una para analizar o verificar cuál nos conviene mejor repararla si la del lado derecho o la del lado izquierdo ok en esta ocasión veo que esta tablet del lado izquierdo no le funciona el touch así que está la del lado izquierdo no le funciona el touch pero veo que la pantalla le funciona perfectamente y que todo lo demás al parecer está trabajando perfectamente la del lado derecho veo que si le funciona el touch pero está quebrada la pantalla así que ésta si le funciona el touch ahora cuál me conviene reparar la del lado derecho la del lado izquierdo ahora vamos a verificar cómo viene internamente ensamblada la tablet comienzo con la del lado derecho con una palita vamos a tratar de cuidadosamente evitando que sea que se dañe o hacerle algunos scratch o rayas voy a ir abriendo la poco a poco ok con mucho cuidado ya tengo una tablet abierta ahora me dirijo hacia la otra a la hora que van a ver una tableta traten de abrirla de la parte contraria de donde están los botones ya que aquí en ocasiones viene un flex y también verificar del lado de la bocina ya que en la bocina también a la hora de levantar la viene pegada y puede soltarse el cable que no es ningún problema ya que se puede volver a resoldar el cable citó hay que tratar de tener mucho cuidado ok ya tengo las dos tablas abiertas ahora analizaré cuál es el trabajo más rápido que voy a hacer qué es lo que me conviene para no demorar mucho tiempo en cambiarla y ganarme algunos pesos dólares o plata ok volvemos a analizarlo ok como dijimos esta está quebrada de la pantalla pero el touch lo tiene bueno entonces voy a tratar de sacar solo el touch a ver qué tan difícil es ojo esto lo estoy realizando en vivo para que surjan los problemas o los detalles a la hora de hacer un que hacer de dos tablets una tablet con en excelente estado agarro mi destornillador y voy a tratar de sacar solo el touch para cambiárselo a la otra que tiene todos los componentes en excelente estado con mucho cuidado en esta parte voy a cuidar muy bien el touch de este lado no me interesa si la pantalla o la placa se daña igual tratar de sacarlo lo más correctamente que se pueda pero lo que voy a cuidar más va a ser el touch ya que la responsabilidad de en este momento de lo que le suceda a las tabletas ya es mi responsabilidad desde el momento que yo acepté hacer el trabajo es claro que se le comenta al cliente que pueden suceder algunos detalles pero igual la responsabilidad total ya es ya es mía ya que el cliente no me obligó a realizar el trabajo ok ahora le quito los tornillos los tornillos que sujetan la placa por la mother board ahora voy a desconectar la batería para trabajar confiablemente y no vaya a ver algún detalle sigan viendo este vídeo este vídeo estar muy interesante ya que este proceso lo pueden realizar en casa simplemente verificando este vídeo o siguiendo los pasos claro los pasos no van a ser exactamente los que yo estoy realizando ya que algunas tablet pues pueden comenzar ustedes con otro proceso pero analizando la ya miran que que no es tan difícil ya mirando este proceso ya verifican ustedes que no es tan difícil hacer hacer este trabajo ok quitaré estos Estos tape que sujetan aquí parte de los cables trataré de no quitarle muchas cosas para evitar demorar mucho o tomarme mucho tiempo de qué lado comienzo la pantalla del lado que ustedes crean más conveniente que puede salir más rápido no exactamente tiene que ser del mismo lugar donde yo la estoy quitando ok quitaré este otro tornillo y así quitándola voy aprendiendo con esta que está bien dañada o la o la más dañada voy aprendiendo a desarmarla para que así a la hora que vaya a armar yo la buena la que me interesa cuidar no tenga ningún problema porque ya aprendí a cómo quitarla en este en esta ok si se fijan fue fácil de remover toda la pantalla la batería y la placa la quité completamente y me y me quedó solo el touch así como está ya aprendí a cómo removerla ahora en esta otra ya no me importa tanto el touch que se dañe ahora lo que me importa es cuidar la motherboard la batería y la pantalla pero como ya aprendí yo anteriormente cómo desarmar la otra ahora está la voy a desarmar con más seguridad o con más confianza que ya sé cómo cómo viene ensamblada ahora sí está la trato de de quitar los flex con mucho cuidado porque ésta sí me interesa ok voy a quitar este flex y es todo lo que voy a tratar de remover tratar de quitar lo menos que se pueda para evitar detalles ya que aprendimos que en la otra se quitó muy fácil que no necesitamos desarmar toda la tableta para poder para poder hacer el intercambio de touch ok igual como vi que la técnica que utilicé hace un momento me funcionó voy a volver a utilizarla aquí con mucho cuidado trataré de no meter mucho la palita para que no se me vaya a rayar la pantalla aquí está el micrófono removeré los tornillos necesarios removeré los tornillos necesarios de de quitaré este otro y listo amigos ya removí este otro touch ok este touch es el dañado pero hay algo muy interesante aquí les sugiero que cuando vayan a hacer este proceso si las dos tablets son iguales cambien la camarita al parecer es similar a la otra pero en ocasiones cambia el número de serie y por algún detallito luego tienen algún error de que la cámara deja de funcionar o que no funciona bien o no toma las fotos bien ¿por qué? por el número de serie que viene en la cámara a veces son iguales a veces funciona perfecto pero en ocasiones muestran algún detalle así que yo les sugiero que pongan su camarita como viene en la original de la placa no del bisel o no del marco que sea la original de la placa por el número de serie que en ocasiones falla ahora en esta ocasión tratar de no agarrar traten de no agarrar la pantalla por la parte de enfrente para evitar que se raye porque en ocasiones por más limpieza que le des es complicado volverla a limpiar así que intento no tocar la pantalla y simplemente colocarla así como está trato de cuidar mucho aquí esta esta parte para no tener problemas ya que les repito es mi responsabilidad quitarla independientemente que yo diga oh pero es que estoy haciendo un trabajo la responsabilidad es mía porque el cliente no me está obligando a que yo realice el trabajo simplemente me comentó y me trajo a mi tienda que yo le hiciera el trabajo tanto le estoy cobrando al cliente tanto es mi responsabilidad desde el momento yo le digo que sí colocar el micrófono perfectamente para que el cliente no vaya a comentarme que no funcionó el micrófono no importa que en ocasiones se demore mucho tiempo o si ustedes lo están haciendo en su casa con mucho cuidado para que el trabajo les quede perfecto ok listo amigo ahí vamos ahí vamos en esta ocasión no desconecten la batería ya que esta batería está con soldadura o estaño hacia la placa y en la otra si se fijan viene un poco diferente este es un detallito que sale en las tablets que de la parte de enfrente se miran iguales pero ya cuando la abres ya cambian algunas cosas por eso si coincide el marco se puede cambiar y si no coincide pues no se puede cambiar aunque se vea de la parte de enfrente igual y de la tapadera o de la tapa o de la parte de atrás que se mire igual en ocasiones cambia así que es muy necesario verificar bien 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 antes de desarmar o de comentarle al cliente si se puede o no en esta ocasión era casi similar y si funcionó todo ok ok y aquí ya cierro cierro y con mucho cuidado voy a cerrar el touch que es el el bueno listo amigos ya instalé su cámara la original de la placa repito pongan traten de colocar todo lo original aunque se parezca igual no importa porque cambia el número de serie o en ocasiones puede funcionar y puede dejar de funcionar al mes y el cliente va a venir a decir que por qué y ustedes le pueden comentar oye pero si le puse todo bien simplemente es por la cámara o algunos detallitos ya ven que estos aparatos son muy delicados en la forma si ustedes lo están intentando hacer en su casa traten de verificarlo con mucho cuidado o ustedes graben un video de como desarman la que no funciona para que así aprendan y ya cuando van a trabajar en la que sí funciona o en la que tiene menos detalle todo les quede perfectamente bien ok ahora colocaré los tornillos que removí así un momento este es uno este es el número dos número dos y vamos a colocar el número tres ahora sí ya tenemos nuestra tableta ya tenemos nuestra tableta lista ahora lo que haré qué tapadera colocaré voy a colocar la tapadera que viene con el marco que está funcionando no la tapadera que viene con el otro marco de la original de la placa no voy a colocar la tapadera que viene con el marco que está bueno ok esto para que ensamble correctamente porque si no algunos dientitos o algunos clips no van a coincidir y no nos va no nos va a funcionar ok y no nos va a sellar bien la tableta y va a quedar algún detalle o algo ok ahora sí ahora si se fijan me quedo suelto esto voy a tener que abrirla de nuevo para que me quede perfectamente bien tratar de que quede perfecto que el cliente se vaya contento de la tienda y diga en ese lugar me dejaron un trabajo perfecto claro en ocasiones hay detallitos pero intentar de los menos detalles que se puedan realizar si quedó un tornillo suelto y se acordaron ustedes de que faltó un tornillo que no lo pusieron no importa que la vuelvan a abrir con mucho cuidado el chiste es de que no venga no venga el cliente a comentar que siempre no funcionó o que tuvieron algún problema porque del caso que viene el cliente en ocasiones viene el cliente en ocasiones cuando hay otros clientes y es ahí donde y es ahí donde todos los clientes se escuchan y ya no van a decir que el problema fue de que un solo tornillo sino van a decir que ustedes dejan malos trabajos o que en su momento pues yo podré dejar de los trabajos en esta ocasión a la hora de ensamblar la tablet traten de ensamblar primero los botones y después ya la siguiente parte para evitar para que se ajuste se recorra la tablet hacia el lado de los botones y ya nos quede perfectamente ok ahora lo que haré es reiniciar la tableta reinicio la tableta para que ya me detecte el touch nuevo ya que me estaba detectando el otro touch listo amigos como vemos y aquí ya nos está funcionando nuestra tableta así de fácil amigo esto es lo que se realiza cuando cuando hacemos dos tablets de una que llega un cliente y te dice que tiene dos tabletas y quiere que hacer una que funcione bien nos vemos en otro video yo soy GGGPC Laptop en este video hemos aprendido como hacer de dos tablets una tablet que trabaje correctamente bien ya con este video ya pueden hacer ingresos en sus casas ya pueden hacer ese proceso y nos han quedado partes para para en un futuro se nos daña ya tenemos nuestra parte suscríbete al canal la educación es gratuita nunca es tarde para aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!